Sacar del radical. Sacar factores de un radical. Vamos a suponer que yo te doy raíz de 32. Lo primero que tienes que hacer es factorizar el número. Y luego tienes que hacer grupos dependiendo del índice. El índice aquí es 2. Pues tienes que hacer grupos de 2 en 2. Raíz de 2 elevado a 5 es lo mismo que 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2 por 2 elevado a 1. 2 y 2 es 4 y 1 es 5. ¿Lo ves? Y luego los separas. Esto sería raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2. ¿Cuánto es raíz de 2 al cuadrado? Raíz cuadrada de 2 al cuadrado es... 2. 2. ¿Qué? Entonces, he llegado de raíz de 32 a 4 raíz de 2. Y lo que he hecho es sacar un factor fuera de la raíz. ¿Vale? Raíz de 3 elevado a 3 por 3, perdón, de 3 elevado a 4. Y 3 elevado a 4 lo puedo separar en 3 elevado a 3 por 3 elevado a 1. ¿Vale? Hago grupitos de 3 en 3. Y ahora me queda raíz cúbica de 3 al cubo por raíz cúbica de 3. ¿Cuánto es raíz cúbica de 3 al cubo? ¿Cuánto es raíz cúbica de 3 al cubo? ¿Por qué me haces preguntarlo dos veces? ¿Te gusta, amigo? No. Entonces... Raíz cuarta de a elevado a 11. Esto sería... A elevado a 4 por a elevado a 4 por a elevado a 3. Si hago grupitos... Raíz cuarta de a elevado a 4, raíz cuarta de a elevado a 4, raíz cuarta de a elevado a 3. ¿Cuánto es raíz 4 de a elevado a 4? A. A por a por raíz cuarta de a elevado a 3. Que es a cuadrado por raíz cuarta de a elevado a 3. Se acabó. ¿Cuánto es raíz cuarta de a elevado a 3?